Recuerdo que pasamos un semáforo en rojo, tocaba la bocina al conductor, y ahí no me recuerdo mal. Madrugada de día a lunes en la intersección de Departamental con José Joaquín Prieto en San Miguel, y este auto daba cuenta por sí solo de un hecho masqui grave. El vehículo Hyundai Accent color azul acababa de ser impactado de lleno por un todoterreno marca Jeep. Su costado derecho, sobre todo la parte trasera, estaba casi desintegrada. Urgía la ayuda, el rescate. No podían abrir las puertas, como 15 personas se acercaron a auxiliar a las personas. Al interior del auto circulaban tres personas, la peor parte la sacaba una ocupante del sector trasero. Creo que había una niña embarazada adentro, y fue súper angustiante porque estuvieron mucho rato, estuvieron más de una hora tratando de sacarlos de adentro. Exactamente, una joven de 24 años y embarazada se convertía en prioridad cuando conductor y copiloto ya habían podido salir. En la mujer se concentraban todos los esfuerzos, pero serían infructuosos. Venía con síntomas de parto, con trabajo de parto, y la cual fue asistida en el lugar por personal de carabinero, además de sapo, siendo trasladada en el lugar, y falleciendo ella y su bebé aquí en el hospital. Yasmina Espinosa Vega no aguantó. El impacto fue de tal poder que le quitó la vida de manera casi instantánea también a su hija, que estaba por nacer. Ocho horas después fue increíblemente su esposo, quien también ocupaba el auto y sufrió solo un corte en la cabeza, el que lo explicara todo. Con 37 semanas de gestación, Yasmina comenzó de madrugada con el trabajo de parto, llamaron un auto mediante aplicación, y partieron al hospital Barros Luco. Mi señora iba muy mal con el trabajo de parto, y como lo hubiera hecho toda persona, quiere llegar luego a un lugar asistencial. Por eso apuraron al conductor. La situación apremiaba. Así llegaron a Departamental con la autopista. Recuerdo que pasamos un semáforo en rojo, y tocaba la bocina el conductor, pero de ahí no me recuerdo más. Es el instante de esta imagen. El auto acababa de protagonizar un choque de alta energía contra otro vehículo. El resto es historia. ¿Qué se hizo mal? ¿En qué fallaron? Pese al choque, Juan es capaz de sacar algunas conclusiones. Ella adoptó una posición mala. Atada en el vehículo, en vez de sentarse como pasajero, se acostó, a lo cual la cabeza iba justo para el lado del copiloto, donde recibió el mayor impacto. Es lo que prácticamente no le dejó alternativa. Sin embargo, la pregunta es inevitable. El conductor de la aplicación hizo lo correcto. No le reprocho al conductor, porque él lo hizo de manera muy voluntariosa, porque hay conductores que nos llevan, en este caso, situaciones así. Finalmente, segundo Namok, de 21 años, quedó en libertad. Juan lo exculpa de todo. Sabe que hoy Yasmin no está, su hija tampoco, que se queda solo con el hijo de ambos de un año y medio. Pero su opinión de él es una. Él lo hizo como toda persona lo hubiera hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!